Aquí sigue la W y ahora estamos con ustedes en digital, nos conectamos gracias a las plataformas de todo tipo que permiten que sigue la W esté con ustedes en este fragmento, en este segmento entre la 1 y las 2 de la tarde. Gracias a YouTube Live estamos a esta hora conectados, pero usted también nos puede ver a través de Facebook Live, podemos encontrarnos también vía TikTok o por qué no, escucharnos únicamente. Y hoy nos vamos a detener a hablar del campo, hemos venido haciendo un ejercicio juicioso con distintos sectores, distintos segmentos del país que hacen parte de las prioridades del nuevo gobierno. Bueno, ayer hablamos de educación, pero también hemos hablado de salud, así como nos hemos detenido a mirar qué es lo que va a pasar en el sector económico en Colombia de la mano del gobierno del presidente Petro. Hoy le toca el turno, Andrea, al campo, al campo, que sin duda el presidente lo ha señalado como una de sus prioridades en este cuatrenio que comenzará el próximo 7 de agosto. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora en Sigue la W en Digital. Hoy le toca el turno al campo, al sector agropecuario, porque además va a ser uno de los puntos claves, porque Gustavo Petro desde hace varios años ha insistido en que las condiciones del campo no son justas y que esto impacta, por supuesto, en la economía. Y le tengo unos videos que nos ayudan a contextualizar la importancia que tiene para Gustavo Petro el campo. Debo decirlo, y Paola, que además es una persona que ha estado siempre pendiente del tema económico, no me dejará mentir. Es un sector, un segmento de la economía que históricamente ha estado más bien como, primero entregado a un grupo político, eso no se puede negar, pero número dos, que ha estado como olvidado. Para no ir muy lejos, basta ver el estado de las vías terciarias. Sí, señor, pero usted se refiere específicamente a las entidades como el Ministerio de Agricultura, el ICA, el Agencia Nacional de Tierra. El Partido Conservador. Es que el Partido Conservador tiene toda la banderita acá. Sí, señor, ellos han sido históricamente los que han manejado estas entidades, la cartera del Ministerio de Agricultura particularmente, en donde se traza, se produce toda la política pública con respecto al campo colombiano y sí hemos visto varios rezagos en materia, por ejemplo, de producción nacional, producción agrícola, en donde no se ha aprovechado toda la tierra que tiene Colombia para producir y por eso se están aumentando cada vez más las importaciones de este tipo de productos, que ahora están más caros, que los insumos tienen unos costos elevadísimos y que por eso se está generando la inflación en Colombia. Los alimentos, el rubro de los alimentos es lo que más jalona el aumento de la inflación en Colombia y es precisamente a eso lo que le quiere apostar el gobierno electo al presidente Gustavo Petro. Bueno, pues Andrea, tengo entendido que de hecho el presidente Petro ha hecho que desde el día 1, desde el 7 de agosto mismo, él va a empezar a tomar medidas y a anunciar cambios para el campo colombiano. Así que empecemos a ver qué es lo que le espera al campo, a los campesinos y yo creo que es muy importante que también a continuación con nuestra invitada hablemos de agroindustria, porque sin duda el campo hay que verlo siempre en esas dos dimensiones. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, Juan Pablo, que en el gobierno Santos el campo fue determinante porque fue cuando él dijo esa famosa frase, ese tal paro no existe y cuando los campesinos pues estaban pidiéndole ayuda y también algunas movilizaciones durante el gobierno Duque pues han reclamado mayores beneficios para el sector agropecuario y en su programa de gobierno Gustavo Petro aseguró que se iba a construir la soberanía alimentaria y este video que ustedes van a apreciar en este momento es de la campaña de Gustavo Petro donde él vislumbraba que si se llegaba a su posesión, desde el primer día iba a tomar medidas. Escuchemos y veamos. Lo que tenemos que hacer en primerísimo lugar es proteger la agricultura nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 8 de agosto, se levanta bien tempranito y firma el decreto en donde se elevan los aranceles para cuatro renglones de la economía de Gustavo. Se elevan un 50%, 35% que nos permiten los PDCs y 15 puntos más por tasas carbón, es decir, por la emisión que producen esos productos de gases de efecto invernadero que cambian el clima, 50% se elevan para producción de alimentos que se hagan en Colombia. El impuesto se pone a la importación, por eso se llama arancel. Segundo, tercero, para productos de las confecciones intestinales de Colombia. Y cuarto, para productos de cuero y confecciones de cuero. Mire, el candidato Gustavo Petro tenía el campo aquí, entre ceja y ceja, y por eso hizo este anuncio de ese primer día en aumentar en un 50% los aranceles para proteger el sector agropecuario. Y escuchemos esta segunda parte donde dice cuáles serían las promesas si se toman estas medidas para el sector del campo. A partir de ahí, el arroz importado será más caro, el maíz importado será más caro, la papa importado será más caro, el café importado será más caro, pero crecerá el arroz de Colombia, el maíz de Colombia, crecerá la papa de Colombia, crecerá la producción de alimentos de Colombia, y a partir de eso se pueden llenar los campos de las tierras fértiles del país con producción alimenticia. Bien, esto es lo que dice entonces Gustavo Petro, ahora presidente electo, ahí se nos filtró otra vez la voz de Gustavo Petro con sus propuestas más adelante. Pero bueno, entonces para aterrizar estas promesas de campaña, queremos saludar a quien es la líder del equipo de empalme de Gustavo Petro, presidente con el gobierno de Iván Duque para el sector específicamente agropecuario. Ella es Jennifer Mojica, abogada, experta y analista en todo el tema de tierras, además fue subgerente del INCODER. Jennifer, gracias por acompañarnos a esta hora, ¿quién sigue la W en digital? Muchas gracias por la invitación y por darle relevancia a este tema. Bien, Jennifer, háblenos de esas propuestas de campaña y denos un poco más de detalles, ¿cómo va a cumplir estas promesas Gustavo Petro? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, en este momento estamos alistándonos para la preparación del empalme que inicia el día de mañana en el sector agricultura. Hay conformado un equipo de más de 40 personas, todas muy capaces y con una gran experticia técnica y trayectoria y reconocimiento en los distintos elementos que son necesarios revisar en materia del sector de agricultura, que pasa pues obviamente por todo lo que es en este momento las agendas de desarrollo del sector, pero también con la inquietud de poder mirar y revisar de qué manera se va a generar esa, que tú llamas hoja de ruta, que serían esas acciones que se darían en el corto plazo, en los primeros 100 días y lo que podría ser esas primeras elementos del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, bueno, sobre los temas, yo creo que dentro de la agenda del sector agropecuario, en el programa de gobierno que se puso a consideración de la ciudadanía colombiana, que fue el programa por el cual ganó la candidatura de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta, pues hay unos ejes muy centrales que nos determinan cuál es ese cambio que se quiere dar en ese salto social frente a la producción del campo colombiano. Y yo lo sintetizaría como en cuatro ejes centrales que nos van a marcar nuestra agenda agropecuaria. Uno, tiene que ver con todo el tema de volver a Colombia una potencia mundial en la producción de alimentos, de poder luchar de manera muy vehemente contra el tema del hambre y contra el tema del encarecimiento de los alimentos para las familias colombianas. Un segundo eje que tiene que ver con todas las políticas y programas y arreglos necesarios para lograr cumplir con el acuerdo de paz en el componente uno de la reforma rural integral que es atravesado totalmente por la necesaria democratización de la tierra que tiene que ver con poner en práctica una serie de instrumentos y herramientas que ya existen en el ordenamiento y que tienen que ver con la garantía del derecho a la propiedad, de los derechos al territorio de las comunidades campesinas afroindígenas, de la necesaria también titulación y formalización, compras de tierras, etc. Digamos, ahí también hay todo ese paquete que logre avanzar en la construcción de paz en la medida en que se supere esa inequitativa distribución de la tierra en Colombia. Un tercer eje que tiene que ver con toda la economía de la vida y del ambiente que es bastante importante y se constituye, creo yo, la impronta más significativa del cambio para el agro que plantea este nuevo gobierno y que tiene que ver con la primacía del derecho a la vida, de las comunidades, de la protección medioambiental y de la reconciliación que tiene que atravesar todos los tópicos de la ruralidad colombiana para lograr reducir y mejorar esos conflictos de uso que se están dando en el territorio, esos daños e impactos ambientales que también afectan la calidad de vida de las personas que habitan en la ruralidad. Y un tercer componente y un último cuarto componente muy importante que es también un sello importantísimo y es poner en el centro del desarrollo de la ruralidad, además del desarrollo agropecuario y de la producción que es supremamente importante y que fue el primer eje que hablé, es poner en el centro también el desarrollo humano de las comunidades del campo, avanzar en esas deudas históricas con las comunidades campesinas, avanzar en su reconocimiento, en sus derechos, igualmente en respetar y cumplir los derechos de las comunidades afroindígenas y en general de la sociedad de esa Colombia en desigualdad que votó por esta apuesta política. Bien, ese es como el panorama general, pero yo quiero que vayamos aterrizando punto por punto. Juan Pablo, usted recuerda que fue bien polémico esa propuesta de aumentar el 50% hasta el 50% de aranceles, porque entonces venía la discusión del proteccionismo, de la apertura económica y muchos decían que esto generaría desconfianza entre varias personas que le están apostando a las importaciones en Colombia. Y bueno, generó muchas críticas. Aterrícenos esa idea puntual. Y aumenta la inflación más, imagínense que no se puedan importar productos. Claro, claro, pero entonces dice Gustavo Petro, es que ya no da más la posibilidad de que se siga importando y que los productos nacionales no tengan el respaldo del propio Estado. Entonces, aterrícenos esa idea y qué contesta frente a esas críticas. Bueno, yo creo que el debate estuvo bien en su momento y finalmente también fue objeto de discusión en toda la parte de la campaña. En ese entonces, el candidato Petro se reunió con distintos sectores de la economía rural, de la agroindustria, gremios, expertos y expertas. Y finalmente, pues desde su equipo económico se está aterrizando esa propuesta, recogiendo para bien las críticas, porque obviamente esto puede generar una alteración de la estabilidad y bueno, todo lo que fue objeto de críticas. En síntesis, yo creo que es necesario revisar y esto lo tendrá que hacer en su momento pues las personas que queden designadas ya en el nuevo gobierno, tanto desde la cartera de agricultura como de hacienda, bajo un criterio de responsabilidad de la agricultura nacional, cómo se podría hacer. Pero efectivamente pues es algo que tendrán que desarrollar mucho más adelante y tomando en cuenta las distintas percepciones y críticas. Obviamente sí hay un interés en reducir tanto los costos de producción como los costos a los consumidores, porque efectivamente sí estamos en un problema de una crisis alimentaria muy profunda en un país en el que hay todas las potencialidades y posibilidades para volverse una productora agrícola para el abastecimiento interno e incluso para la exportación y a partir de eso generar un mayor desarrollo del campo y de la riqueza pues a partir de esta nueva agenda de desarrollo que se vuelve crucial en el crecimiento económico del país. Jennifer, hablemos de la tenencia de la tierra, porque se ha hablado y se habla, de hecho, en el plan de gobierno de Gustavo Petro de democratización de la tierra. Para algunos esto es hablar de reforma agraria, para otros es hablar de pronto de expropiación. ¿Cuál es la realidad de esa búsqueda, la democratización de la tierra? ¿Qué significa eso? Bueno, en la ruralidad creo que hay un consenso de todos los puntos de vista de la literatura y la academia y ahora el informe de la Comisión de la Verdad no lo ratifica. Hay un problema mayúsculo en el acceso y distribución de la tierra. Somos uno de los países más inequitativos en el mundo en el acceso a la tierra. O sea, el 60% de los productores rurales en Colombia son pequeños y sus producciones son menos de dos hectáreas. Mientras hay una acumulación enorme en grandes latifundios, la mayoría de ellos improductivos, pues que vienen de una herencia también de apropiación ilegal de baldíos, bueno, distintas situaciones. Entonces, es en esa medida que se habla de la democratización, pero realmente creo yo que la hoja de ruta ya está trazada a partir de lo que se pactó en el acuerdo de paz en el punto de la reforma rural integral. Desde 2016 se vienen al país diseñando distintos mecanismos, arreglos institucionales y políticas. De hecho, en el sector agrario estas políticas llevan ya casi 100 años de vigencia en donde hablan de las reglas sobre las titulaciones de baldíos, sobre la administración de los bienes públicos y bienes baldíos de la nación y sobre los distintos mecanismos institucionales que se tienen para poder lograr garantizar de una parte el acceso a tierras a personas que no lo tienen. Y en eso hay una meta en el acuerdo de paz de tres millones de hectáreas de acceso a tierras a personas que no las tienen y las necesitan, con lo cual aliviar esa enorme deuda histórica con las poblaciones que necesitan del campo no solamente para producir y tener ingresos, sino porque es su proyecto de vida. Y en eso se ha trazado una meta de un poco más o por ahora un poco más de un millón de hectáreas de lograr avanzar en esa redistribución. Pero también están los componentes de titulación de tierras a todas las personas que han ocupado tierras, que cumplen las reglas de la reforma agraria, que las han explotado y que es conforme a la vocación agropecuaria de los suelos, que no tienen problemas con generar daño ambiental y en donde simplemente ha habido una negligencia del Estado para garantizar la titulación. Les cuento que eso es una necesidad, una demanda permanente en todas las ciudadanías rurales. Y finalmente, pues también hay una necesidad de poder recuperar tierras, valvías especialmente, que han sido apropiadas de manera indebida y que son la fuente de ese fondo de tierras para la paz, que es la base de la redistribución. Pero quiero partir de un punto, y es que al comenzar esta respuesta usted nos hablaba de los pequeños terrenos que tiene la población rural para hacer casi el 60% de la producción de lo que consumimos versus esos gigantescos latifundios en algunos casos improductivos que están bajo la propiedad de alguien. ¿Esos latifundios podrían eventualmente en el marco de esta reforma rural verse afectados? ¿Podrían de pronto quitarle tierras a quienes tienen hoy latifundios gigantescos improductivos para entregarse a otras personas? ¿O eso no está definido? Empezando que no sabemos dónde están esos latifundios, porque aquí se le ha puesto todos los palos en la rueda históricamente para no tener un catastro de los inmuebles y de quiénes son sus dueños o sus tenedores o en qué estado se encuentran las tierras. En parte esa deuda que hay con el tema del catastro pues es algo que ha implicado que el Estado no pueda tener el control ni garantizar tampoco una seguridad jurídica en la propiedad de la tierra porque desconoce qué estado se encuentran las tierras. Imagínense que lo que pasa es que para quienes estamos en la ciudad el tema del catastro no ha sido un problema, pero yo le cuento que cuando se firmó el acuerdo de paz, o sea, en el 2016 solamente el 10% del catastro rural estaba actualizado, quiere decir que el 90% no tiene formación catascal o la tiene muy desactualizada. Entonces, por ahí, pues eso hay que impulsarlo para tener una radiografía completa y saber dónde están los latifundios, quién los tiene, a título de quién los tiene y de qué manera hacer un ordenamiento de esas propiedades que permitan cumplir con la función social y ambiental de la propiedad. Dentro del programa político, pues que es público, que se conoce y que es indiscutiblemente el mandato ciudadano y popular que se le ha dado al gobierno entrante, pues están definidos algunos mecanismos para poder avanzar en esa reducción del latifundio improductivo que viola la función social y la constitución política y son mecanismos que tienden a impulsar el aprovechamiento económico y el uso productivo adecuado y sostenible de las tierras. Entonces, hay muchos instrumentos y eso tendrá que ser objeto de desarrollo por quienes lleguen al nuevo gobierno, porque yo estoy solamente en la comisión de empalme, pero hay muchos instrumentos que apuntan a ello. Entonces, el presidente Petro ha hablado, por ejemplo, de los instrumentos, de los impuestos, ¿no? El impuesto predial al momento en que se haga la actualización catastral va a ser un instrumento muy importante para desestimular ese latifundio productivo. Pero desde la parte productiva y en la agenda de volver a Colombia una potencia agrícola y en eso que se quiere hacer de reordenar todos los instrumentos de inversión en el agro y de mejorar la inversión para que el campo se reactive y produzca, pues también está la invitación a todas las personas que se quieran sumar a una producción agrícola a que lo hagan, a que se acojan, a que aumenten las producciones de sus tierras, a que mejoren las prácticas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho porque además es una alternativa y uno que cumple todos estos fines que son estratégicos para el nuevo gobierno y es la necesaria reconversión productiva de la ganadería extensiva a una ganadería sostenible. Frente al productor, ¿cómo protegerlo? Porque por mucho tiempo ellos se han quejado que ponen sus productos a un precio determinado y los intermediarios lo venden a otros centros de distribución con costos mucho más elevados y pues ellos salen perdiendo. ¿Cómo se va a proteger a ese productor? Definitivamente se va a buscar terminar con ese intermediario y que ellos puedan vender directamente a los distribuidores. No, usted ha tocado un punto clave y es que para poder reducir la inseguridad alimentaria en la que estamos, o sea, una adecuada a cuatro familias en Colombia no come tres veces al día, es una realidad. Y el encarecimiento pues que todos sentimos en nuestros bolsillos, ¿no? Del acceso a alimentos de calidad, a proteínas, a todos los grupos alimentarios que se reducen dado al alto costo, pues un problema clave es el tema de los costos de la intermediación. Hay casos de verdad que uno dice se cae de su peso, por ejemplo, cebolla. Hay 80% de los costos de sobrecosto e intermediación. O sea, al productor, mientras le pagan dos pesos, al consumidor le cobran 10. Y no se baja de 40 a 60 puntos más o menos en los sobrecostos en todos los elementos de la canasta básica y eso lo estuvimos analizando desde el equipo programático. Entonces, ese es uno de los temas que hay que tocar y en eso pues se ha planteado muchas cosas y en el programa está de una, de primer punto, hay que lograr invertir el sector agropecuario a atender hacia bajar los costos de producción a los productores familiares, campesinos, medianos y grandes. O sea, ahí hay un paquete que carece la producción alimentaria en el país, que tiene que ver con insumos químicos, fertilizantes y demás. Entonces, hay un paquete de medidas de alivio para ello y un problema pues que hay frente al tema de los insumos y que se encareció pues dado el tema de todas las crisis de importaciones. Otro paquete tiene que ver con la intermediación y en eso pues en el programa se proponen estrategias que privilegian mercados de ciclo corto, de comercialización, de generar sistemas de redes y alianzas con gremios, con pequeños productores, medianos, grandes, ordenados o no ordenados, pues especialmente cooperados o asociados, que logren generar sistemas de producción en donde el Estado logre ayuntar mucho más fácil del productor al consumidor y garantizando pues también unas medidas justas de pago a las intermediaciones, costos de flecha, transporte y comercio pues que también es justo, digamos, entendido que el alivio del sector agropecuario no solamente es al productor, sino a toda la cadena que tiene que ver con ello. Y hay unas medidas muy específicas pues que es todo lo que tiene que ver con seguir profundizando lo que es la compra de cosechas, el aseguramiento de la compra a los productores, lo que tiene que ver también con el tema de compras institucionales, pues eso ya existe pero es impulsarlo y hacerlo mucho más fácil de acceso a los productores pequeños, que son la gran mayoría de los productores colombianos y que pues además cumple con esa finalidad de lograr que los productores pequeños y medianos se logren necesitar mejor en cadenas, en encadenamientos productivos y comerciales que mejoren sus ingresos también, pero que también mejoren la disponibilidad de alimentación barata a los consumidores. Y en eso pues entra también la idea del presidente Petro de ese nuevo IDEMA que tendrá que ser desarrollado obviamente ya por los equipos de gobierno que entren, pero en líneas muy gruesas pues ese nuevo IDEMA que pues realmente tendrá que ser totalmente nuevo, pues tiene que ir ya más pensado en la época setentera donde fue creado, sino en el momento actual pues como una entidad más moderna, que busque mejorar o impulsar el desarrollo agropecuario y la industrialización de alimentos, pero que también logre incorporar diversas herramientas para hacer pues que esa producción llegue a consumir de una manera más rápida y menos costosa. Pues mire Juan Pablo, ustedes han tocado aquí dos temas muy importantes que se los tengo en la voz de Gustavo Petro cuando estaba de candidato, incluso en el debate de prisa y ahora como presidente pues cómo lo va a ser realidad. Escuchemos este primero sobre esa polémica y a veces alarma por la tenencia de la tierra. Escuchemos. Ahora, si al mediano y largo plazo indudablemente lo que tenemos que hacer es reconstruir la agricultura productora de alimentos en Colombia, que implica incluso cuestionamiento sobre la tenencia de la tierra, porque tiene que ser en tierras fértiles para que sean baratos los alimentos en el país y reconstruir la producción de fertilizantes en Colombia en la empresa Monómeros en Barranquilla. Esos dos objetivos de mediano plazo nos deben llevar a reconstruir toda la institucionalidad agraria que acabaron en Colombia. El ICA, el IMAD para los distritos de riesgos, el IDEMA para compra de cosechas y ventas, el INCORA para democratización de la tierra con compras estatales de tierras fértiles, etc. Un Estado amigo del campesino, una alianza campesino-Estado. Y aquí otro de los puntos importantes donde habla de comprar cosechas y aliviar al sector del campo. En el cortísimo plazo es una urgencia. El gobierno debe comprar cosechas a los campesinos y llevarlas a los bancos, a los lugares, al banco de alimentos, a los barrios pobres. Reconstruir el IDEMA. Hay que subsidiar ya, de inmediato, Duque podría hacerlo, la importación de insumos. Si abaratamos los insumos un tanto artificialmente con el subsidio y llevamos comida al barrio pobre, resolvemos de inmediato problemas de aliviar. Jennifer, estos dos plantamientos, pues sí, hay uno más a largo plazo y el otro, dice él, que puede ser urgente, que puede ser ya. Pero mire lo que nos escriben hasta ahora en nuestro YouTube Live. Sinergia Cadena dice, la venta de cosechas desabastece a las regiones, luego deben comprar en abastos para devolverlo a las regiones tres veces más caro de lo que lo vendieron. ¿Esto cómo se va a lograr sin que se afecte ese intercambio comercial regional y también sin que se vuelva algo permanente en el tiempo, que es lo que empieza a cuestionarse como unos subsidios o como apagar el incendio, pero permanentemente, no algo más de fondo? Muy buena pregunta. Sí, nosotros vamos a continuar con las propuestas que están funcionando para impulsarlas, pero hay que ajustarlas. Y ese tema que ponen es algo en lo que aquí habría que hacer un cambio y están en la propuesta programática. Y es priorizar lo que son los ciclos cortos de comercialización. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que no se genere ese sobrecosto o costo de transacción y intermediación de poder llevar la comida de un lugar al otro y que atraviese el país para volver a regresar. Es más privilegiar el encadenamiento de productores cercanos a los centros de mayor densidad demográfica o donde también incluso hoy hay una alta escasez o falta de disponibilidad de alimentos saludables, porque esto también va muy de la mano con esta política de lucha contra el hambre y del derecho humano a la alimentación, que también es una apuesta en la que el presidente Petro ha dado unas instrucciones muy claras. Y en esa medida es privilegiar la producción cercana en ciclos cortos, donde los alimentos se consuman de manera más local, donde se garantice la disposición, en donde se logre acercar cada vez más al productor, a los gremios, a las asociaciones pequeños, medianos, grandes, a sus plazas de consumo y lugares de abastecimiento locales. Ahí también entra toda una agenda de economía popular, familiar, campesina y comunitaria, en donde entran todas estas iniciativas que vienen desde estos sectores populares, en lo que tiene que ver incluso con estos mecanismos alternativos de huertas orgánicas, de mercados propios, de despesas agrícolas, que ha venido siendo ensayado en gran parte del país, y en eso hay mucha experiencia incluso también de la cooperación internacional, en donde vemos que se puede replicar para dar un alivio urgente. Estas son medidas que se tienen que adaptar de manera urgente, en la medida en que estamos en una crisis alimentaria mayúscula, en donde es necesario mejorar esa proveeduría de alimentos a mejores costos a la población colombiana y especialmente en la región en donde hay una mayor vulnerabilidad. Sí, doctora Jennifer Mojica, yo quiero hablar sobre un punto que preocupa mucho y tiene que ver con la plata. Usted ha mencionado en primer lugar, por ejemplo, que invitan a los productores, a los campesinos, a que produzcan más, a que aprovechen su tierra, a que se vuelvan más autoeficientes en el tema de abastecernos internamente todos. Y por el otro lado está la propuesta de comprar cosechas. ¿Cómo hacer para conseguir, por un lado, los campesinos más plata para que puedan hacer eso? Porque necesitan tecnología, lo mencionaba el presidente electo Gustavo Petro, distritos de riego con más, con modernos, por ejemplo. ¿Y cómo hacer por el lado del gobierno para comprar esas cosechas? ¿De dónde van a sacar plata? Sí, y en ese tema creo que es ahorita clave. O sea, el sector agropecuario ha venido siendo reducido. Bueno, siempre ha sido un sector que no ha sido prioritario en el país. Eso pasa por el cuestionamiento que el nuevo gobierno ha hecho a esa monodependencia del extractivismo petrolero. Entonces, esos otros sectores de la economía que hoy empiezan a relucir dentro del cual está el sector de agricultura, pues tienen que relucir no solamente por los retos, sino también por el cariño y el cariño del dinero. Y en esa medida es necesario, y ese es uno de los desafíos, que se le haga cupo para el aumento de la inversión en el sector agricultura. En los últimos gobiernos ha tenido un problema de desfinanciamiento para dar un ejemplo, cuatro de los cinco proyectos de inversión más importantes para el cumplimiento del acuerdo de paz en el sector agrario han estado desfinanciados en el último gobierno, en más de la mitad de lo que las entidades han pedido para poder lograr los fines de la implementación del acuerdo. Y pues eso tiene que cambiar y tiene que tener un mayor lugar en el presupuesto y eso será un tema que tendrán que discutir muy pronto que nos lleguen al gobierno en el sector agricultura de la mano con Hacienda y Planación Nacional. Pero en esta propuesta de desarrollo, el tema agrario no tiene que ver o no se ve como un costo social de inversión, sino como una oportunidad de crecimiento económico. Con todo y las dificultades que tiene el agro, pues el agro sí constituye una fuente de ingresos importantes para el país y aporta una porción importante en el Producto Interno Bruto. Entonces, en esa medida, lograr que el campo se desarrolle, que se vuelva potencia agrícola, que además tiene con qué hacerlo, que además, digamos, en todos estos temas de mejoramiento de la productividad que son atravesados por no solamente la disposición de tierras, sino de créditos, de financiamiento, de adecuación de tierras, especialmente en tema de asistencia técnica, de lograr desarrollar también temas de infraestructuras, bueno, etcétera, etcétera. Innovación, ciencia, tecnología. O sea, en eso la fórmula mágica está más que inventada. Lo que pasa es que hay un problema histórico en donde se desarticula la oferta institucional y nunca llega como completa, sino fragmentada. Entonces, pues la idea es reordenarlo y lograr de verdad esas zonas de Colombia que tienen una mayor potencia de desarrollo agropecuario, una mayor actitud, pues, poder enfocar allí la inversión pública aumentándola y con el compromiso y de la mano del sector privado y de los productores poder hacer productivo y en esa medida los recursos van a fluir. En principio, pues, todo será una transición y obviamente hay que invertirlo, pero eso tampoco, pues, es extraordinario. En los países que tienen desarrollada su agricultura, el campo es subsidiado en altas proporciones. Entonces, aquí, pues, va a ser seguramente un gobierno que va a hacer la transición en donde el campo cada vez logre un mayor lugar en el presupuesto y en la productividad, pero, pues, esperando que cuando esto muestre de verdad resultados, justifique esa necesaria inversión para ver cómo crecemos. Eso sí es indiscutible lo que dice Jennifer Mojica. En los países donde hay un agro poderoso, también los subsidios para los agricultores son poderosísimos, si no es imposible, imposible que el sector funcione. Bueno, pues, ya lo que nos hace falta ver es cómo empieza ya a aplicar el nuevo gobierno desde el 7 de agosto todo esto que sin duda es un ensueño para los campesinos y, ¿por qué no decirlo?, para Colombia, un país que, insisto, desde hace muchos años, tristemente le dio la espalda al campo. Jennifer Mojica, líder del equipo de Empalme para el sector agropecuario del nuevo gobierno de Gustavo Petro, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos estas pincelas... ¿Cómo? Y, ministra, le pregunto yo, Jennifer, ministra de Agricultura... Ah, no la va a poner usted en problemas. ...quien se perfila ya como parte de ese equipo. Usted es la jefe del Empalme. No, Alice, yo soy aquí amiga de ustedes y ustedes me conocen de toda la vida de asesorar y ser consultora técnica en esos temas. Ese no... ni lo... ni me competa ni los conozco y, afortunadamente, tengo toda la concentración en el tema técnico del Empalme, que es este momento en el que nos han pedido esta enorme responsabilidad y, afortunadamente, hay enormes sectores muy técnicos desde diversas orillas que se han venido sumando a hacer este sueño en la realidad. Entonces, en eso estamos concentrados. En el resto yo no sé. Que el sueño se haga realidad. Jennifer Mojica, muchas gracias por estar... Sonando muy duro es Carlos Amaya, Juan Pablo. Pero... Hizo fue campaña a Rodolfo Hernández. Pero ya lo están poniendo a sonar como nuevo ministro de Agricultura. Obviamente es el sonaje. Dejemos ahí. La gabinetología. Dejemos ahí, Paola. Jennifer Mojica, nuevamente, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hablando de noticias económicas, ya nos vamos a ir para Arauca, en donde Mauricio nos tiene una invitada por el hecho doloroso del día en ese departamento del asesinato de un diputado. Pero antes, Paola, noticia económica importante, porque eso significa que puede venir un incremento en las tasas para todo. Y es que el Banco de la República anunció incremento en las tasas de interés. Sí, señor Juan Pablo. Mire, un aumento casi atípico. 150 puntos básicos con lo que la tasa de interés de intervención queda en 7.5%, lo que ha dicho el gerente del Banco, Leonardo Villar, y por supuesto el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ya le queda solamente una junta directiva al ministro de Hacienda en el Banco de la República, la del mes de julio, porque ya en agosto entraría José Antonio Campos, el nuevo ministro de Hacienda. Pero han dicho que básicamente las razones por las cuales han decidido tomar esta decisión tienen que ver con el aumento de las expectativas de inflación y el buen desempeño de la economía del país. Pero muy alta, Juan Pablo, queda la tasa de interés de referencia al Banco de la República en 7.5%, 150 puntos básicos más de lo que estaba antes. Que eso luego se siente como una cascada en todo lo que tiene que estar relacionado con una tasa de interés. Precisamente es para seguir controlando la inflación, para que esta tasa de referencia se evidencie después en todos los productos financieros que sacan los colombianos y con eso frenan un poco el consumo, ya que de esta manera se puede controlar la inflación tan disparada. Es como alar las riendas. A tajar, sí. Pero, uy, tremenda decisión porque la tajan con 150 puntos básicos, quedan 7.5%, obviamente. Es que sube 1.5%, Pablo. Sube 1.5%, sube 150 puntos básicos. Así es. Y esta es la que va a regir o esta decisión del Banco de la República es la tasa de referencia para el mes de julio.